Yo quisiera que me acompañaran cuatro cruces el día de mi muerte Que mi esposa por mi alma rezara, mis hijos estuvieran presentes Para que nadie me perturbaran, un Cristo me pusieran al frente Que me pongan una en cada brazo, otra cruza mis pies yo quisiera Para que se acomplete las cuatro, otra pongan en mi cabecera Y la unión michoacana que cante mis canciones el día que yo muera Gracias por ver el video